5 de mayo, los franceses en Puebla, fragmento. Por el maestro Israel Azcarro, de Lina Morelos, para la revista El Tlacuache, 2012. El general Zaragoza comprobó que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor, que los franceses invencibles ya no son, restandole prestigio al famoso Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, hirieron otros 6 y empezaron a matar, que ningún francés en la que el 5 de mayo, se le veían los pies y corrían sin parar. Discursos y Proclamas. Tercera entrega. Los indios de la Sierra Norte de Puebla sabían muy bien qué era lo que necesitaban defender, tierras y facultad regulatoria y gubernativa sobre los recursos. ¿Y quiénes eran sus adversarios inmediatos? Los grandes terratenientes, mestizo criollos, aun cuando su discurso oscilara entre las Proclamas, Conservadoras y las Liberales. Eso explica Proclamas tales como ¡Viva la Virgen! ¡Viva la República! ¡Y muera el mal gobierno! Que podría servir para cualquier causa. Así las cosas, la población mexicana de aquellos años, y hasta podríamos decir que también actualmente, ofrece la imagen de un camaleónico caleidoscopio. Tenemos que en esos años, la ciudad de Puebla era un bastión conservador que le cerró las puertas a Zaragoza. Los poblanos preparaban el mole y los chiles en nogada, anticipando el desfile de las tropas francesas sobre la capital poblana bajo una lluvia de flores. Fueron los pueblos indios que vivían alrededor de la capital, sobre todo los de la Sierra Norte de Puebla, Entetela, Sochiapulco, Zacapuáxtla y Coetzalán, los que históricamente enfrentados a ese núcleo criollo, echaron a perder la fiesta. Incluso después, cuando las tropas francesas lograron tomar la Ciudad de México y controlaron la casi totalidad del territorio central mexicano, bajo la corona de Maximiliano, la Sierra Norte de Puebla mantuvo bastiones rebeldes en Sochiapulco especialmente. Hasta que la suerte abandonó al Partido Conservador. Cierto es que algunos de los conservadores de hoy en día siguen aborreciendo a Juárez, enemigo de la Iglesia, enemigo de la fe católica, dicen, ignorando de paso que el Oaxaqueño, además de ser liberal, también era católico. Podríamos corroborar que la derecha mexicana optó por subirse al carro triunfal del republicanismo y se ha sumado al discurso hegemónico que celebra la victoria del 5 de mayo, como diversos festejos de la capital poblana nos lo demuestran. De hecho, a juzgar por dichos festejos, observamos el curioso olvido de la participación indígena en dicha batalla. Entonces, a la distancia, los olvidos y la hipocresía. ¿Los festejos actuales son gestos inútiles e insignificantes? En absoluto. Ninguna conmemoración es ociosa ni inútil. Las guerras van más allá de lo meramente militar. También son hechos simbólicos. Los símbolos y la mitología en que se insertan son armas incluso más poderosas que la pólvora. Si el pensamiento conservador a principios del siglo XX decidió unirse a los festejos del 5 de mayo, algo ocurrido durante el porfiriato, es por lo que aquella batalla significó o se le hizo significar en la construcción del Estado mexicano. Tenemos así que cada régimen se ha apropiado de la batalla del 5 de mayo y le ha dotado de una particular significación. Por ejemplo, para Benito Juárez significó el triunfo de un proyecto de nación republicano, liberal y laico, cuando la Iglesia Católica amenazaba de escarrilar dicho proyecto. Y para Porfirio Díaz significó la gloriosa unidad nacional, la afirmación del estatus de país civilizado frente a las potencias extranjeras, en tiempos en que era conveniente afirmar la legitimidad y racionalidad del presidencialismo. Al final, ¿qué podremos concluir de la batalla del 5 de mayo? ¿Cuál es su significado real? Me parece que dicho significado no existe. O más bien, no existe un significado, sino muchos, tantos como las relaciones de poder, bastante reales, lo pretendan. La guerra no se reduce a los enfrentamientos de 1862, ni al golpe de Bismarck en 1871, sino que nos llega hasta hoy, en la lucha por la definición, en la construcción de los significados. No es de extrañar que hoy en día, justo cuando se enfrentan varios proyectos de nación, ante un modelo y un discurso desgastado, cada vez más inoperante y claramente anquilosado, las figuras de Juárez, la religión, el interés soberano y la batalla del 5 de mayo, sean figuras y temas en abierta disputa. Lo cierto es que en la lucha por la definición de un nuevo pacto nacional, ante la emergencia de contradicciones insostenibles, esa guerra por la definición, por el sentido, continúa. Consulta el artículo íntegro titulado 5 de mayo, a 150 años de haber ganado la batalla, seguimos en guerra. Del maestro Israel Azcarro, del Centro INA Morelos, para la revista El Telacoache 2012. Mediateca INA, INA.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Estivamento de Cultura y Instituto Nacional de Aguilar